No vamos a hacer solo una fiesta Ahora que estamos reunidos Vamos a hacer algo más Vamos a la gente que en su silencio Vive su miseria y su frustración Vamos con los brazos a hacer un puente Por donde se llegue a un mundo mejor Ahora que nos encontramos No vamos a hacer solo una fiesta Ahora que estamos reunidos Vamos a hacer algo más Vamos a hacer algo más En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con todos ustedes. Hoy ofrecemos esta Eucaristía Por el eterno descanso de Pedro Rangel, Estela Rangel, Antonio Ramón Villegas, Monseñor Osvaldo Azuaje, Monseñor Luis Piedraíta y el Padre Roberto Arellano. Damos gracias a Dios por el cumpleaños de Liana Cárdenas Salamanca. Damos gracias a Dios por la recuperación de Isabel Viso de Landa, María Auxiliadora Colmenares y tantos otros amigos enfermos que se han ido recuperando. Pedimos por tantos enfermos del COVID o de otras dolencias. Vamos a encomendar también a querido amigo, también uno de los responsables del Ancenato Padre Lizardo, el doctor Ramón Mora, quien está hospitalizado por alguna dolencia de última hora. Pedimos por su salud y pedimos también que el Señor nos dé aliento para seguir adelante. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que atiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser compasivo y pontífice fiel en lo que a Dios se refiere, y espiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijo de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente. De la palabra dada por mil generaciones. De la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él le respondió, Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Queridos hermanos, todos en el Señor Jesús. La pedagogía del Evangelio de San Marcos nos va conduciendo a poco a poco a ir conociendo más y mejor el misterio de Cristo. Luego de una breve presentación, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cómo comienza su ministerio. Ayer recordábamos cómo el primer encuentro que el Señor tiene, luego de llamar a sus primeros apóstoles, es con el demonio. Que está poseyendo a un enfermo, un endemoniado. Y cómo el demonio lo reconoce. Tú eres el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Y esto es una primera idea que tenemos que tener en cuenta. Porque el Señor viene a derrotar la causa del mal, la antisalvación, el anticristo que es el demonio. Y hoy, siguiendo la misma secuencia del Evangelio, se nos presenta la segunda cosa, o la segunda idea, o el segundo ámbito para el cual vino el Señor a salvarnos. A darnos la salvación a los seres humanos. Que se manifiesta de muchas maneras. Ya lo hemos indicado a través de dichos, a través de acciones, a través de milagros. Y hoy el Evangelio nos habla del milagro de la curación de la suegra de Pedro. Pero cómo también el Señor hace otros milagros. ¿Por qué? Porque la gente va descubriendo la nueva autoridad que tiene, como lo decía ayer el Evangelio, y como lo va a repetir en diversas oportunidades el evangelista Marcos. ¿Cuál es la autoridad que tiene Jesús? La autoridad que le da el hecho de ser Dios. Un Dios que se va revelando. Un Dios que se va dando a conocer. Como lo dirá y lo reconocerá al final, allá a los pies de la cruz, el centurión, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Que le había costado a los apóstoles, le había costado a todos, el manifestarse, el reconocerlo. Les había costado reconocer que verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, fíjense en la pedagogía tan bonita que nos va llevando a entender quién es este. ¿Por qué tiene autoridad? Porque vino a luchar contra el anticristo, como lo veíamos ayer en la meditación del Evangelio. Y porque vino a meterse dentro de la humanidad. ¿Para qué? Para darnos la salvación que se va manifestando a través de sus enseñanzas, a través de sus milagros, a través de su propia persona. Y es lo que también nos dice en el fondo la primera lectura tomada de la Carta a los Hebreos. El Señor se hizo igual en todo a nosotros. Después dirá en otra parte la Carta a los Hebreos, menos en el pecado. Pero Dios se encarnó, Dios se hizo presente. ¿Para qué? Para manifestar su autoridad, que no es otra cosa sino la salvación, la verdadera salvación que Dios nos da y que apunta a la eternidad, pero que ya desde aquí, desde la tierra, podemos nosotros experimentar. Por eso en esta celebración de hoy, nosotros tenemos la oportunidad de volver a ver la autoridad de Dios, que se hizo hombre, reconociendo lo que nos enseña la Carta a los Hebreos. Pero también esa autoridad que se manifiesta porque hace las cosas en el nombre del Padre, con la fuerza del Espíritu Santo y porque es el Dios que se hizo hombre para salvarnos. Y al finalizar el trocito de hoy, luego de haber compartido, Simón le dice, mira, todo el mundo te busca. Y él respondió, vamos a otras partes también para que conozcan, para predicar también allí, porque para eso he venido. No he venido solamente para un grupito, sino para todos. Es la universalidad de la evangelización. Dentro de un momento, el pan que vamos a ofrecer, junto con esta palabra, se convertirán en la presencia viva de Jesús, que no es otra cosa sino la presencia de aquel que vence el anticristo, es decir, el demonio, el mal, y de aquel que viene a realizar la salvación. Pero eso implica de nosotros un acto de fe. Fe es para reconocer la autoridad y fe es para reconocer que esa autoridad está en medio de nosotros, porque Cristo está en medio de nosotros. Y nosotros somos reflejo, somos testigos, somos extensión de la presencia viva de Dios en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en todas partes. Que la fuerza redentora de Jesucristo se haga sentir a través de nosotros y que seamos capaces de no solamente manifestar, sino hacer que muchos reconozcan la autoridad del que vence el mal y del que hace el bien. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Con la intercesión de María Santísima presentamos nuestras peticiones por la Iglesia Universal para que al acompañar al Papa en la misión evangelizadora, anuncie a Cristo el Salvador en medio de los hombres, roguemos al Señor. Por nuestra Iglesia Diosesana de San Cristóbal, para que, buscando siempre hacer el bien, anuncie y proclame la fuerza redentora y liberadora de Jesucristo, roguemos al Señor. Por todos los enfermos de cualquier dolencia, en especial aquellos que están más cercanos a nosotros, pero también aquellos que no tienen quien les atienda o que están solos, alejados, abandonados, roguemos al Señor. Por todas las autoridades civiles, militares, culturales, económicas, religiosas, para que entiendan que es el servicio al pueblo y no su propio interés lo que deben realizar, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros difuntos, en especial aquellos que recordamos en esta Eucaristía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tantas personas que hoy dan gracias a Dios porque han salido de su enfermedad o están progresando o sencillamente están aportando que el Señor nos dé a ellos y a nosotros la valentía creadora que tuvo San José, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que ilumine el Señor a las autoridades civiles, militares, religiosas, científicos, que nos ilumine a nosotros para que podamos tener un discernimiento sobre esta vacuna que el Papa mismo ha recomendado que nosotros nos pongamos, que sea verdaderamente la buena la que nos den a nosotros. roguemos al Señor. A ti, Señor, que eres toda autoridad porque te revelas como el Salvador, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo si generoso, para aceptar su misión. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo si generoso, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre ese altar, nuestras vidas oh Señor, haz que sepamos luchar, para conservar tu amor. Como lo hizo María, que tu mensaje escuchó, y dijo si generoso, para aceptar su misión. Para aceptar su misión, y dijo si generoso, para aceptar su misión. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. Señor recibe, vamos a este sacrificio, para la base de Dios, y para nuestro bien y de todos los santos. Dígnate Señor, aceptar la ofrenda de tu pueblo, que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos, de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al ser humano, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste. Por Jesucristo tu Hijo amado. Por él los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos ahora asociarnos a sus voces, para cantar humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Amén. 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Ayala, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Pedro, Estela, Antonio Ramón, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiendo que Dios se ha hecho presente para ayudarnos y darnos la salvación, y nos ha convertido en hijos de su Padre, podemos decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Oremos. Oremos. Te suplicamos Dios Todopoderoso que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Gracias por ver el video. Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estaba en receso, pero ya se están tomando las previsiones de manera que pronto les llegará su certificado a aquellos que llenaron las condiciones. La otra cosa que creo que tenemos que ir preparándonos, poco a poco iremos hablando de eso, porque tenemos que hacer una campaña en favor de la vida. No al aborto, no a la eutanasia, no a todas aquellas cosas que nos distraen y que algunos quieren tenerlo como que si fueran derechos humanos, ideología de género, etc. Pero también luchar contra aquellas manifestaciones que son contrarias a la vida, el secuestro, pedimos a los secuestradores de la niña Antonella que la devuelvan, o a aquellos que trafican con personas que los hay mucho y aquí en la frontera. Para que esto sea una campaña que nos dé fruto, vamos a pedirle esa protección y acompañamiento a la Virgen diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, el Señor esté con ustedes. Bendita tú eres entre todas las mujeres y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Con la alegría de saber que Dios se ha hecho presente para darnos la salvación, podemos ir en paz. Feliz día para todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. Amén.